Viene maestro Carate 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 Julin 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 Daniel Quero que Jiro Quero que Quero que Quero que Quero que Quero que Quero que No voy a dañar mi tema mencionando Pilemono hay Yo tenía un pana mío que no gasta ni un kiki Ese pana me hacía coro porque yo tenía de todo Y ese pana yo lo vi Es un locón haciendo vueltos callejón Yo lo vi dándole cotorra a la muñeca Tú enamorando a la muñeca, no ya No me hagas eso Es lo que tú dices Para mí o qué te pasó y eso yo le pregunté Me hizo un relato que no lo podía creer No sepa el pasaje y le di mi poloche Me quedé en planera porque me dolía ver En las situaciones que se encontraba él Abusador y me quedó que Y esa olla que tú tienes Fundación no la puedo yo creer Rotot, otón, rotot, oté El salio de un calle contra el último hotel Roque, roque, rototón, hay roque, rototé El salio de un calle contra el último hotel Damele un muñeca que lo que No toque rototón, hay roque, rototón, hay roque, rototé El salio de un calle contra el último hotel Patalón de gabardina y yo con el maniquén Echa frente el samurái y yo con mi 19 en Mi máquina B&M y mi socio anda a pie Él pide pa'l pasaje y ya no se deja ver MENETE MAMO MAMO ¡Mamilito! El día en que yo nací, nacieron tres cosas bellas Nació el sol, la luna y nacieron las estrellas Mira qué bella, se ve mi bandera Vimita el sujeto ¡Tutamos! ¡Tutuán, Tutuán! ¡Tutuán, Tutuán! ¡Tutuán, Tutuán! ¡Tutuán, Tutuán! ¡Los creadores! Yiel! Rogerco, Roto ¡Los creadores! Oye dímelo, manito, ¿usted te equivocas Tú está haciendo pileto, yo tú, me estás haciendo truquía Oye, Palomo, yo te voy a matar De Nueva York para acá, seis músicos ¡Vamos acá! ¡Luego a Torre! ¡Sigue, mambo! Hay más gente arriba Que abajo ¡Amarito! ¡Vamos! ¡El drink-dick de la muñeca en la casa!